Bienvenidos amigos del canal de clubes del mundo. Hoy, estrenamos un nuevo país, y nos vamos concretamente a Kenia, situado al este del continente africano. En su capital Nairobi, tiene su sede el Gormaya Fútbol Club. Conocido simplemente como Gormaya, y que actualmente juega en la primera división de la liga keniana de fútbol. Es uno de los equipos más populares del país, junto al Leopard. No en vano, el Gormaya, es el club más laureado de fútbol en Kenia. Cuenta con 17 ligas y 10 copas nacionales, además de 4 supercopas de Kenia. A eso hay que añadir, de que el Gormaya, es el único club de Kenia, y de la región de Fecafa, que haya ganado un título continental africano. En 1987 conquistó la Recopa de África, conocida también en inglés como la Africa Cabiners Capitan. En una doble final, se impusieron a la esperanza de Tunis, por el valor doble de los goles marcados fuera. Ya en 1979, fue subcampeón de la Recopa de África, al perder la final ante el Canón Yaoundé de Camerún. Otro éxito fue, llegar a cuartos de final en 1992 y 1993, en la Copa CAF, de la Confederación Continental Africana de Fútbol. El Gormaya, fue fundado el 17 de febrero de 1968 en la capital Nairobi, a partir de la fusión de los equipos Loo Union, y del Loo Sports Club, aunque se dice, que nació mucho antes, por la década de 1910, y que participó de manera intermitente en los campeonatos del oeste de Kenia. Uno de los fundadores, fue el político Tom Boya, y su primer presidente fue Zaki Ramogo. El club debe su nombre a Gormaya Kogalo, un reconocido médico y luchador por los derechos civiles de Kenia. Los partidos en casa, los disputan el Nairobi City Stadium, con un aforo para 15.000 personas. Alternativamente, también juegan sus partidos de local, en el Centro Internacional de Deportes Moy, y en el Estadio Nacional Niño. El primer partido que disputó el club, fue en 1968 contra el Express Football Club de Uganda. Consiguió ganar la Liga Keniana, en su primera participación en 1968, con el legendario delantero de Kenia, Guillaume Humachefe, anotando 19 goles. Ganarían el título de Liga por segunda vez en 1974. En 1976, Gormaya ganó la Liga Nacional de forma invicta, y repitió la misma hazaña 39 años después, en 2005, bajo el liderazgo de Frank Nuttall. 1996 fue el año más desastroso en la historia del club. Fue eliminado en la primera ronda de la Liga de Campeones de África, por el equipo de Zimbabue, el Dinanos, lo que llevó a uno de los peores disturbios jamás vistos en Nairobi. En la Liga terminaron octavos, lo cual no tiene precedentes en la historia del club. Hacia el final de la década de 2000, Gormaya comenzó a recuperarse, tenía la fama de llevar constantemente a los fans del fútbol de Kenia a la cancha, y llenar regularmente los estadios. El club volvió a ganar la Copa de Kenia en 2008, después de una sequía de 13 años sin ganar algún trofeo importante. Gorm procedió a ganar su primera Supercopa de Kenia en 2009. El 26 de octubre de 2011, Gormaya, de manera típicamente dominante, derrotó a Sofapaka, para ganar la edición 2011 de la Copa de Kenia, después de haber eliminado anteriormente a sus archirrivales del Leopard. Desde una perspectiva financiera, 2011 fue un año histórico, porque se fue el año en que Gormaya consiguió su primer patrocinio legítimo de cabisetas. El máximo goleador de todos los tiempos del club, es Samyong Yango Jogo, que anotó 92 goles en todos los partidos competitivos del club, y en el que jugó desde 1981 a 1987. En 2012, lanzó la Fundación Gormaya Fans, que promueve la colaboración e implicación de los aficionados con el club. También participa en proyectos de mejorar la cantera de jóvenes talentos, y también se muestra activo en eventos de carácter benéfico. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.